Si tú aceptas mi amor y tome lo que soy Es un sueño en realidad, esto es como volver atrás en el tiempo cuando nosotros grabamos y estábamos en los rankings en la radio Por allá por el 63, 64 Esperanza está en tus manos, olvidemos lo pasado y empecemos nuevamente a vivir nuestro amor Pagas por el mundo sin saber En tu alma podemos buscar la verdad Tendrás que salir de tu propio ser Tu propio ser, tu realidad Y en el amor debes buscar No deseches la oportunidad El mundo te abrió su caridad Para no entender, para comprender Que tu realidad es el amor No busques más Descansa en él En el amor ¡Hey! Es la gran ciudad Donde muere el amor Es la soledad de los que luchan por triunfar Déjate esperar Signo de una amistad Que no te darán si no demuestras que eres más Mucho, mucho más ¡Hey! ¡Hey! Pasan sin mirar ¡Hey! Vengan, pasan Los pasan Sonros Lo que piensas Más no la tiran ¡Hey! ¡Hey! Pasan sin miran ¡Hey! ¡Hey! Pasan sin miran ¡Hey! ¡Hey! Pasan sin miran ¡Hey! Gracias.